Noticias de Venezuela, como siempre señores, las predicciones de Monividente ponen los pelos de punta. Y es que el caso Nicolás Maduro cada vez se pone más complejo. Se ha estado hablando de una fuerte predicción que tiene a todos en shock, los tiene anonadados. Recordemos que, como todos los inicios de año o algunos meses antes, todo lo que tiene que ver en esta rama de evidentes, psíquicos, y todo lo que tiene que ver con esos sucesos que pueden ocurrir en el futuro, hacen sus predicciones hacia gobiernos, presidentes, figuras públicas, celebridades. De esta no se ha salvado Nicolás Maduro. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho Monividente sobre un presunto golpe de Estado al dictador. También se rumora inclusive la de baja de Nicolás Maduro Moros. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. La Unión Europea está muy preocupada. Pide a Venezuela respetar el debido proceso del activista Javier Tarazona. Señores, con el caso de Javier Tarazona, se teme lo peor. Puede ocurrir una tragedia como la de Raúl Isaías Baduel y muchos presos políticos que lamentablemente ya no están en esta tierra, por decirlo de esa forma. Vamos a entrar en materia con los hechos noticiosos más impactantes, más relevantes de Venezuela y el mundo. La delegación de la Unión Europea en Venezuela instó este lunes a las autoridades del país a respetar el debido proceso del activista y director de la ONG Fundarredes Abierta a la Zona, quien lleva más de 400 días detenido y está acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Como siempre, la traición a la patria, señores, fue una ley que inventó el régimen para poder detener a quienes realicen acciones que no les favorece a su dictadura. Tras 400 días de detención, la Unión Europea y sus estados miembros presentes en Venezuela llamamos al respeto del debido proceso en el caso de Javier Tarazona, dijo la delegación en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. La Unión Europea en Venezuela, la UE, destacó el estado frágil de salud de Tarazona, que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por sus abogados y por la ONG, por lo que exhortó a las autoridades a permitir el acceso a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para comprobar el estado en que se encuentra el activista, por lo menos a Tarazona, deben dejarlo ver y que se pueda entender a profundidad por qué lo tienen detenido, tienen arrestado, no por un invento, para poder tenerlo tras las rejas. Tarazona fue recluido desde el 2 de julio del año 2021. En la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, en Caracas, tras haber sido detenido junto a su hermano Rafael Tarazona, el abogado Omar de Dios García, en el estado Falcón, Noroeste, sin mediar argumentos, instrumentos procesales, ni orden judicial. Según Fundarredes, los tres fueron arrestados cuando acudieron a la Oficina Fiscal de Coro Capital de Falcón a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la policía, agentes del SEBIN y sujetos sin identificar, de acuerdo con la ONG. García y Rafael Tarazona fueron excarcelados posteriormente y se mantiene bajo régimen de presentación ante tribunales, pero lamentablemente Javier Tarazona no corrió con la misma situación. Entre tanto, la libertad de Javier Tarazona, considerado la principal voz de denuncia del conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, ha sido solicitada por diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional que lo considera un preso de conciencia. De verdad que es triste y lamentable que personas como Tarazona tengan que estar sufriendo esta situación por estar revelando la verdad. Desde que me llevaron a Tarazona a prisión, de Apure prácticamente no se sabe nada porque Tarazona y su equipo son quienes estaban publicando todo lo que ocurría en esa zona. Señores, con el caso de Moni Vidente, predijo que este año definitivamente de Venezuela saldrá el diablo, pero aparentemente como que todo está girando a lo contrario, pero de forma negativa tal vez va a salir, porque todos pensaban que cuando se mencionó esta palabra que quien iba a salir era Nicolás Maduro, pero vemos que el socialismo está ganando. Sacaron a Donald Trump, entró Biden a la presidencia, sacan a Iván Duque, entra Petro, Maduro sigue más aferrado en el poder, vemos como el caso de Evo Morales y Yanin Áñez termina en prisión y Evo Morales termina victorioso. Estas son situaciones que dan a entender que el socialismo está ganando, pues el maligno que tal vez se refería Moni Vidente es que todos estos dictadores van a tomar el poder y no es muy buena noticia para la región ni el hemisferio. Con esa frase de Moni Vidente resume el movimiento político que según sus predicciones para el 2022 se producirían en el país caribeño, en Venezuela, durante este año. Recordamos que esto salió en un artículo desde hace varios meses, pero tenemos que aclarar. Hablamos de otro país que lo está dominando el demonio, Venezuela. Nicolás Maduro, el presidente que se convirtió en dictador de un día para otro y que definitivamente no quiere soltar a su pueblo y seguir dominando a todos los sentidos, explica en sus predicciones para el 2022, pero lo que sí se acerca para el dictador es que según la astróloga, la carta del diablo está sobre Nicolás Maduro. Ahora todo lo que ha hecho en cuestiones de brujería y santería, también rituales satánicos, se le van a devolver y se visualiza un atentado, un golpe de estado en el país viniendo desde España. Bueno, Maduro debe estar con los nervios de punta porque sí hay muchos venezolanos en España como el caso de Leopoldo López. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.